Ecuador será uno de los grandes ausentes de la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, tras la polémica decisión de no invitar al presidente Daniel León. Esta exclusión... Hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un hecho histórico para México, la toma de protestas de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer del país. Desde la llegada de los españoles, México nunca había tenido una mandataria femenina. Este evento es significativo no solo para México, sino para toda América Latina. Muchos países han expresado su interés por asistir a esta ceremonia. Sin embargo, algunas naciones no estarán presentes como Ecuador. Daniel Novoa no asistirá tras la invasión de la embajada mexicana en Quito, donde secuestró a Jorge Glass, un asilado político. Desde entonces las relaciones entre México y Ecuador se han deteriorado. Este evento es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de México en Latinoamérica, que se ha consolidado con una potencia influyente en el ámbito hispanohablante. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la prensa ecuatoriana sobre este tema. Ecuador será uno de los grandes ausentes de la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, tras la polémica decisión de no invitar al presidente Daniel. Esta exclusión tiene su origen en el deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que alcanzó su punto más álgido el 5 de abril, cuando Ecuador dispuso el asalto a la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba bajo asilo en la sede diplomática. México ha acusado a Ecuador de violar la inviolabilidad de las embajadas, mientras que el gobierno ecuatoriano insiste en que México abusó de su inmunidad diplomática y transgredió el derecho internacional. Esta tensión ha sido clave para que Novoa no forme parte de la lista de invitados al evento del 1 de octubre. Es decir, el facho no va, no está invitado, no lo van a invitar y allá no lo tienen. Ya lo vamos a informar. Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. La ruptura con Perú, cuya presidenta Dina Boloarte tampoco fue invitada, se debe a desacuerdos diplomáticos anteriores. En febrero de 2023, Boloarte anunció la degradación de las relaciones con México a nivel de encargados de negocios. Después de retirar al embajador peruano en respuesta a los constantes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política interna en Perú. Mientras tanto, a la ceremonia asistirán líderes de América Latina como Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, Gabriel Borix, de Chile, Gustavo Petro de Colombia, además de representantes de otros países como Bolivia, Cuba y Estados Unidos. Esta convocatoria internacional marca una nueva era política para México. Mientras las ausencias de Ecuador y Perú subrayan las divisiones que persisten en la región. ¿Cómo pueden ir aquellos que entran por la ventana y aquellos que fueron un aborto en la política? No pueden. Vamos a mirar. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición. Porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es por un lado la disculpa y la reparación del daño y por otro lado el caso del vicepresidente. Porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. En conclusión, la exclusión de Daniel Novoa y Dina Boluarte de la investidura de Claudia Seinbaum refleja no solo tensiones bilaterales, sino también el delicado equilibrio diplomático en América Latina. La relación entre Ecuador y México atraviesa una fase muy, 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 muy crítica debido a la confrontación sobre la Embajada Mexicana y el caso de Jorge Glass. Esta situación pone de relieve cómo las fricciones políticas y diplomáticas pueden impactar las alianzas internacionales y los eventos de gran relevancia, como la asunción de un nuevo gobierno en una de las principales potencias de la región. Eso es todo por hoy. Para quienes quieran profundizar, pueden escuchar la cobertura completa de Hechos Ecuador Noticias. En su análisis lamentan que Ecuador se encuentre aislado en Latinoamérica debido a sus tensiones con México y mencionan los problemas diplomáticos y económicos que enfrenta el país bajo el gobierno de Daniel Novoa. Espero les haya gustado esta reacción, no olviden darle like y dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad.